Mi nombre es Merardo Aristizábal, soy actor de teatro. El teatro es la manera y mi forma de habitar el mundo. Cuando parece que la vida imita al arte, es porque el arte ha logrado anunciar la vida. Mi vida siempre ha estado en función de representar obras de teatro, de viajar, de estar siempre en movimiento. Vengo desde el pasado a enterrar mi canción. Mando de la canción el corazón y el horizonte, temblorosa mariposa entre mis manos. Era enero una tarde de verano y yo no me soy de baile de mi contenta azul. El camino, borracho como el mío. Mi vida teatral tiene momentos muy importantes en varios tiempos. De pronto uno de los más importantes fue cuando contaba con alrededor de 17, 18 años. Estaba montado en un escenario que quedaba en el parque del lago sobre la iglesia de la catedral, que era el sitio de ensayo de los jugulares, grupo de teatro que dirige Antonieta Mercury, y en esa época inscrito o adscrito a la Universidad Tecnológica de Pereira. Por alguna circunstancia casual, estaba yo representando un personaje con un vestuario y unas categorías especiales de break. Y en ese justo instante siento un déjà vu, siento que yo estaba haciendo algo que ya había visto, que yo ya había hecho. Sentí que estaba recordando algo, pero no me quedaba claro, porque yo ya conocía ese vestuario, porque yo conocía esos fusiles que eran de madera, y porque conocía esa cosa teatral. Pues quedé muy inquieto durante varios días recordando eso y por qué, hasta que pude por fin conectar ese déjà vu, ese recuerdo de mis 17, 18 años, con mi primera y temprana infancia. Contaba yo con alrededor de tres años, tres años y medio. Estaba cerca a la orilla del río Tún, donde vivíamos, en un barrio muy humilde, que en esa época se llamaba el barrio Granada. Y era sábado, en la mañana, eran tipo 10 y media, 11, y un grupo de personas elegantemente vestidas, que no eran del barrio, porque ya dijeron, un barrio muy humilde, y se acercaron desde varios metros de distancia hasta donde estaba mi mamá, conmigo y otras vecinas, ahí lavando una ropa a la orilla del río, en una de esas piedras. Y le dijeron algo que yo no supe qué era, pues yo estaba metido en otra historia, y en ese momento era un niño de tres años y medio, estaba jugando con algo. Lo cierto del caso es que mi mamá me llamó, me organizó un poco, y me cogió la mano y se fue al lado de los señores que me condujeron a lo que en ese momento era la escuelita del barrio Granada, donde yo todavía no podía entrar a estudiar porque era muy niño. Allí me sentaron en un butaquito de madera, de esos que hacen en el campo de tabla, con puntillas. Allí me sentaron y yo vi que habían otras personas ahí, sentadas, mirando hacia la parte del tablero, era un salón de clase. Y de un momento a otro un grupo de personas con una señora al frente, yo me acuerdo de que era una señora joven, bonita, delgada y alta, dijo unas cosas que yo no entendía, no tenía por qué entenderlas de todas maneras. Y comenzaron a hacer una cosa en ese espacio, yo le llamo escenario, ya sé que era un escenario, pero en ese espacio ellos comenzaron a moverse y comenzaron a montar para el público, a presentar para el público una especie de ensayo de obra de teatro allí en esa escuelita. Estaban presentando los fusiles del sol de Bertolt Brecht dirigidos por Antonieta Mercury. Lo curioso es que era exactamente la misma obra de teatro que yo estaba montando como actor en el lago de La Clared, bajo la dirección de Antonieta Mercury. Quiere decir que mi teatro empezó a los tres años y medio. Sin saber, asistí a la obra de teatro en la que trabajé cuando tenía 17 años. Y ahí me di cuenta que mis inicios empezaron allí, ese día a la orilla del río Tún. Caminaba en espiral sobre la hierba, un híper sencilla, que era semilla de luz, en el silencio de mis caminarios, se llevaba dormida sobre una bemaría del rosario. Me fui a recorrer algunos países suramericanos, algo de Europa, bajo la ayuda y complicidad de mi familia, de mi mamá. Y estuve muchos años por fuera, haciendo teatro, haciendo literatura, pero más como dedicado a estudiar y a hacer otras cosas. Un día me cansé y decidí regresar a Colombia, pero tomé la decisión de no regresar a Pereira. Pereira siempre ha sido para mí como una especie de tumba. El arte en Pereira es más difícil hacerlo, es más complicado. Aquí se cierran las puertas fácilmente para cualquiera que quiera venir a hacer el oficio del arte. Entonces dije, si yo quiero retomar mi camino teatral, pues debería hacerlo por Bogotá o por Medellín. Y comencé a mover hilos en los últimos días antes de venirme para Colombia, a ver qué pasaba y logré contactarme con Medellín. Y en Medellín me ofrecieron la posibilidad de trabajar en una casa teatral asentada en Medellín, dirigida por unos chilenos, que tenían un espectáculo que se llamaba La Casa del Terror. Y allí fui muy bien aceptado, mis personajes comenzaron a ser valorados en ese sitio en Medellín y desde allí comenzó a expandirse por todo Medellín. En tres meses ya era reconocido como un actor que le gustaba a la gente. Y un día, sin pensarlo yo siquiera, un grupo de teatro completo, con su director y sus actores y sus técnicos, se tomaron la molestia de comprar boletas y acercarse hasta el tesoro, el edificio, el centro comercial donde estaba este espacio teatral gigantesco. Y entraron a verme a mí en ese espectáculo casi que individual que yo tenía en una habitación, junto con otros actores, más o menos 350, que se expandían por todo el espacio de la Casa de los Espantos, de la Casa del Terror. Mi trabajo gozó tanto que me dejaron a mí un escenario solo para yo manejar a la entrada del espectáculo. La gente pagaba varias veces por ver lo que yo hacía, que cosa que me animaba y me alegraba mucho. Bueno, el cuento es que allí fue Farley Velásquez, con toda hora 25, a verme en ese personaje tan curioso y particular. Al día siguiente me mandó a llamar a su sede y yo, pues muy interesado en hacer teatro, que era lo que yo más quería hacer, pues me acerqué hasta su oficina. Hablé con él, conocí parte del elenco del grupo, conocí la sede, muy interesante. Y de una vez él me dijo, mire, Merardo, a nosotros nos gusta lo que usted está haciendo, queremos que usted trabaje con nuestro grupo, necesitamos que se venga atrás para acá, pero ya, tiene que irse ya, de una vez para el tesoro, hable con sus amigos los chilenos y renuncie, porque lo necesito a partir de este momento a que va en el teatro, porque vamos a hacer un montaje desde ya y lo necesito usted ahí. Y yo le dije, pero la cosa económica se me complica. Y me dijo, no, 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 no se preocupe, que aquí le vamos a pagar un sueldo mensual. Y dicho y hecho, renuncié en la Casa del Terror y me vine para Hora 25 a trabajar por 250 mil mensuales, de los cuales todavía estoy esperando el sueldo, el pago. Pero no me quejo por eso, hice muy buen teatro, hice teatro con Farley, conocí a Chespierre a fondo, como solamente se puede aprender cuando uno hace teatro con alguien como Farley. Monté con él o montamos con él Macbeth de William Shakespeare, que se llamó The New Gangster, montamos el Hamlet de William Shakespeare, que fue el último que presentamos hasta el año pasado, montamos La Mujer de las Rosas, montamos El Diario de un Ladrón, donde fue el protagonico, el texto de Jean Genet, montamos Eros y Tánatos, el texto de Michelle Asama, montamos a Porfirio Arbajacó, montamos un sinnúmero de escritores nacionales y extranjeros que nos dieron la posibilidad de girar por distintas partes del mundo. Tuvimos la fortuna de ser invitados al primer festival internacional de Neugel del Berbereroes en Berlín. Y de allí nos extendimos al festival de Cinco por Magbe en Bremen, después al festival de colores en Hamburgo. Y por algunas partes del mundo estuvimos presentando nuestros trabajos que fueron muy bien recibidos. Durante diez años estuve trabajando con Barley y en esos años tuve la oportunidad de conocer a un gran ser humano, un genio de las artes escénicas y de la dramaturgia. Espera, un poema dedicado a todos los poetas indefensos. Te lo dije, Farley, mientras caminábamos abrazados para el supermercado Reyes. Te dije ese poema que te gustaba tanto y que era una premonición. Una premonición que todos saben cumplida. Maestro Farley, este poema es para usted. Cualquiera de estas noches, señor, una bala no perdida encontrará su destino en mi sangre. Y será ella misma quien sellará este paso momentáneo por la vida. Dirán todos quién fui, lo que hice y no hice. Celebrarán cócteles, señor, o menajes póstumos. Y serán precisamente mis enemigos, lobos feroces, quienes fragmentarán mi memoria y robarán mis actos. Y no faltará a quien ha congojado. Pida, me canonicen en tu nombre, señor. Cualquiera de estas noches, mientras me burlo del mundo, un trabajador desconocido me robará la vida para venderla a quienes nunca aprendieron a vivir. Cualquiera de estas noches, besaré la tierra con mi sangre, señor. Cualquiera de estas noches,